LIL CURTI BLU 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 RAKAKAKA GARBANZOS Que mierda los hijos de putas garbanzos Papi, los hayas puta mierda No, 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 no No frijolitos, mejor, garbanzos le doy un cero Gonorrea, que hijo de putas hay una mamá maluca Ayyyy, garbanzos Bla, 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 bluc Kanye Weston 10 de 10, un ídolo mío Black, lastimosamente papi No es tan trap house, trap house Me falta un roce, pero blum, genio musical mi fai Bla, 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 bla Ese culo de Kinky Puta huevon, yo sueño con el todas las noches Toda la noche Iiii Delicioso, mas grande que un hijo de puta Dos panales de abejas papi Riko mi papi Black, puta culo gordo como Kinky Todas mis putas son así culo gordo Y si no, que no me hable, hijo de puta Batman Batman, 10 de 10 por el Lambo Sin techo que tiene, bluc Pero el resto papi me parece muy práctico, huevon Eso es ser superhéroe El Kurti, no me va con eso Black Ajax eliminado por el Tottenham Cero fútbol para el Kurti papi Y nadie me hable de fútbol Hábleme de droga, puta, mujeres Amamantar En público 10 de 10, ver una tetica sorpresa en la calle No importa de quien sea papi Es una teta Teticas Autotune Cero de 10, marica Es que ustedes creen que yo lo uso para las canciones Pero yo vivo con eso, marica Yo desde chiquito me hacen bullying Yo no tengo amigos por hablar siempre en otro Para mi es cero de 10, pero para la gente le encanta Rack, rack, rack No se va a aprovechar Bluc Sombrero puelteado Uy, bluc Cero de 10 La estética papi, si tu quieres usar algo bacano Sombrero Gucci, Versace, Louis V Bluc Nada más papi, cosas caras En ciclas Y Ni siquiera he montado ni en bus ni en metro papi Bluc Bluc Joyas caras papi Dinero Drogas, mujeres Dinero Papi Bluc Dios me decías Uy, caras reales, si me gusta hasta la chimba Me americo Papi, me encanta el vallenato, así no creas Me encanta el despecho papi, me las de todas, huevón Llevar coca al trabajo 10 de 10 papi Uno todo el día papi, escapaditas para el baño Kamasutra 10 de 10, las mejores poderes son las más raras papi Un sexo Ser el mejor trapero de Medellín Plum, 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 le corrigan papi Papi, eso ni se habla, eso se sabe y vos lo sabes mal parido Monda pase 10 de 10, todas las noches Un beso para dormir para tu homie y un monda pase Trácata Después le des un cuentico para dormir Ser gamer 10 de 10 papi Fortnite Apex papi, gamer for life Ser amigo de las exes No, 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 eso es problema papi, eso es solo problema Hay otras por conquistarla, modelitos, con culo gordo 2 de 10 Cirugías plásticas Cirugías 10 de 10 papi A los 50 Botox papi Toda la cara Quedarme joven toda la hijueputa vida Fiel perfecta 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 Shout out a mi team AM papi Invisible Records Lo vamos a tomar toda la hijueputa plaza Con los nuevos del truck Blue, blue, blue Lil Kurtigan papi Kim Kade en todos lados Papi Toda la plataforma Hay videos afuera papi Si quieres ver un culo gordo Al y medio llevo ya Perdido en la borrachera Blue, 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 blue